Durante la emisión 66 se destacaron las labores realizadas en la conductora Paso Bonito, mejoras que favorecen el abasto de agua en el territorio. Este es un reclamo de los cienfuegueros de hace muchos años, buscando sobre todo las cosas, no solo la cantidad de agua que se bombea por este sistema, sino también la calidad del agua que llega a cienfuegos siempre todos los años, sobre todo en los periodos de lluvia. Ha sido un reclamo muy fuerte, ya estamos en la etapa conclusiva como analizamos el día de ayer en este propio encuentro. Terminando esa inversión nos ponen mejores condiciones también para prestarle un mejor servicio a la población. Las llamadas de los oyentes llegaron desde todos los puntos de la geografía cienfueguera y las opiniones giran en torno a las ilegalidades de la población y la falta de rigor en el trabajo acometido por los organismos. Una de las cosas que más insatisfacción tiene la población es cuando ve correr todos los desechos sólidos que realmente lo que traen es enfermedades y tienen que ver con este tema de sostenibilidad. Nosotros podemos explicarle a la población en primer lugar que tenemos como potencialidad que tenemos hoy asegurados los niveles de tubería que antes no teníamos para enfrentar este programa en cada uno de los lugares, que hemos sido acompañados por cada uno de los delegados y que no es solo en el municipio Cienfogo donde hemos estado actuando. Creo que los municipios de Aguada con lo que se ha hecho en la federal, a Abreo lo que se está haciendo en las 500, lo que se está haciendo en los edificios de educación, todo esto que tienen planteamiento, lo que va a pasar después en Laberinto, lo que estamos haciendo en Pambila con las 10 casitas y el consultorio. Una de las cosas que hoy nosotros le criticamos constantemente al sistema de acueducto, que nos falla es verdad, hacemos los trabajos y después nos critican más. No solucionar la vereda, es decir, tapar el hueco, asfaltarlo o echarle un millón, lo que lleve, nos demoramos en eso, eso es algo que tenemos que mejorar en nuestro sistema, aunque ya se ha ido organizando esto porque prácticamente hay empresas constructoras como Villar 5, la ECOID 12, que deben ir atrás de acueductos en un puesto de acuerdo entre las dos partes. Yo creo que la población de conjunto con nosotros, porque hay que reconocer que la población también, una gran parte de la población secretaria, gobernador, se han venido uniendo a estos programas, atendiendo a nuestros trabajadores, siendo protagonistas de conjunto con los delegados, y eso es lo que queremos, realmente esa es la única forma, la unión de nuestros factores, la unión del gobierno, del partido y de los propios pobladores, es lo que va a dar traste que nosotros sigamos avanzando con este programa, porque además es de las cosas más sensibles, más problemáticas, más complejas. El llamado fue a lograr la colaboración como un sistema orgánico. Problemas relacionados con la situación de los viales, el aprovechamiento hidráulico, los escombros en las calles y los servicios comunales, atentan contra el concepto de sostenibilidad, que es también sinónimo de tranquilidad y resiliencia, por lo que se instó a resolver los planteamientos con premura. El tema de la calidad, de la agilidad con que se hacen los trabajos, la restauración de lo que hacemos, es decir, restaurar, dejar después en su estado original las calles, las aceras, las cosas que tenemos que intervenir, yo creo que son de las cosas que la población todos los días nos exige, y además nos exige con toda justicia, de poder hacerlo rápido, hacerlo bien, y poder estar restaurando todo. El encuentro culminó con el anuncio de que el municipio de Cumanayagua será la sede del acto central del 26 de julio en la provincia. Alien Armas Enríquez, Notisur.